Ok, y Anuel, papi, tiene que meterle. Yo, yo como hombre, a mí no me gustaba como él le metía antes. Papi, ahí yo dije, coño, eso de dile que yo tengo una 40 con dos pines de 30, a mí me encantaba ese corte. Porque cuando Anuel salió, tenía el camino hecho ya, directo para la cima, mami, la móstate aquí. Y todas esas cosas se realizaron de este lado. Anuel, háblame, Anuel, desde el principio de tu carrera lo has estado apoyando. Háblame de eso. Fabián, era mi violinista. Ajá. Ojo, ojo, mucha gente no sabe que tu violinista es el manager actual de Anuel. Ya, ok. Este, no, y más allá. Yo escuchaba a Anuel desde el 2010. Ok. 2011. A mí me ponía mucho la música de él, Fabián. Fabián lo grababa a él. Ok. Yampi tenía mucha música de él. Ajá. En aquel tiempo. Dos bestias. A mí no me gustaba como él cantaba en aquel tiempo. Ok. No me, lo encontraba como que perdido. Ok. Sí, sabía que la voz de él tenía algo raro. Incluso yo escuché alguna vez que era una canción de él que era Cristineando, que si lo otro, con Cristina, yo yo Cristineando. Y a mí me gustaba la manera que él cantaba el coro. Ok. Eso fue lo primero que me gustó de él. Ajá. Si esto le llega a él, y él lo ve, él va a decir, diablo es verdad. Y mismo Fabián va a decir, diablo es verdad, algo que era Cristineando, que si lo otro, y era un reggaetoncito. Y a mí me gustó eso. De momento, pues, Fabián siguió trabajando con él. ¿Entiendes? Bueno, Fabián es familia mía, ¿entiendes? Fabián es el papá de mi sobrina. El esposo de mi hermana, que es como el papá. Ellos, pues, ya, él lo siguieron trabajando, ¿entiendes? Hasta que después, de momento, pues, empezó este sonidito en Puerto Rico. Este corillito que cantaba en todos lados juntos. Llámense, llámense los anónimos, Ryan Mayer, Anuel, Almayri. Y ahí, yo volví a saber de Anuel otra vez. Había filmado, había filmado con Spiff. ¿Entiendes? Van a estar en el colegio de Spiff y todo eso, pero yo siempre lo tuve linkeado a Fabián, porque Fabián era el que siempre hablaba de él. Ajá. Fabián era papi Emma, que si lo otro, pero Fabián vive en casa, ¿entiendes? Como que papi, yo siempre veo que ahí, tan, tan. Dale. Cuando reaparece Anuel, que es como que, y para mucha gente, yo te hablé cosas que nadie sabe. Claro. Hay mucha gente que empezaron a conocer a Anuel desde ahí. Ajá. Muchos cantantes y todo, pero empezaron a conocer de esos panes, de esclavas y toda esa hostia, pero ya yo había visto, ya yo había tenido contacto con él, visual, que él era el chamaquito. Ajá. Llegaba a los lugares y ni hablaba ni nada. Ajá. ¿Entiendes? Sí, muchas veces, yo llegué a estar en el estudio, que él estaba calladísimo. Aprendiendo. Normal. Con el proceso de todo el mundo. Ajá. Sí, papi, yo llegué a estar en muchos estudios donde estaban otros artistas, que después yo mismo les dije, tú no te acuerdas de este día, de este día, de aquello, de aquello. Y yo mismo los puse a maquinar, hijo de diablo. Sí, yo le dije, papi, yo estaba. ¿De verdad? Sí, mi hermano, yo estaba ese. Claro, y por qué no dijiste nada, que si los otros, yo, porque todavía yo no estaba ready, yo estaba ubicando, y Anuel viene desde esos tiempos. Y es lo que te digo, y es lo que te digo, me gusta el hecho de que esté con Fravian y eso, porque Fravian todo el tiempo, te puedo decir, que fue de las primeras personas que lo introdujo a este lado. Claro, claro. Entiende, a este lado, como que papi, mira, este chamaquito ha hecho pan a mí, un chamaquito, y papi, yo, ok, Anuel, ok, Anuel, papi, tiene que meterle. Yo, yo, como hombre, yo, a mí no me gustaba como él le metía antes. Cuando, escuché entonces, cuando apareció para mí, yo no estoy pendiente a nadie, papi, yo estoy yo, cuando apareció otra vez para mí, oh, diablo, Anuel, diablo, y ese Anuel, papi, pues uno de mis mejores amigos se llama Aguelo, de los bling, de Torres de Sabana. Y papi, yo, este, la relación que yo tengo con la gente de Torres de Sabana es, ¿verdad? Ahí, pan. Sí, papi, óyeme, normal. Yo amo Torres de Sabana, ¿entiendes? Y, papi, el guero cantaba todas las canciones de Anuel. Ok, ok. Yo montaba en el carro con el guero y el guero cantaba todas las canciones de Anuel. Y cantaba, y ahí yo me puse, yo, papi, coño, yo decía, coño, viste, este de ahora, me gusta más que el chamaquito que Fabián me traía cinco años atrás. Ajá. Porque literalmente eran como cinco años atrás, ya yo había escuchado música de Anuel. Y, papi, ahí yo dije, coño, este, este, eso de, dile que yo tengo una cuarenta con dos pernas de treinta. O sea, a mí me encantaba ese corte. Yo decía, diablo, estaba fuera de tiempo y todo, pero me encantaba porque ese es el flow. Yo soy un tipo que yo me salgo fuera de tiempo mucho de pista a dredes. Porque ese sí que yo lo quiero. Para después venir otra vez. ¡Tan! 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 ¡Tan!" Me gusta, es un color mío que yo llevo desde hace años, nunca me ha fallado. A lo mejor nunca la gente ni se ha dado cuenta desde que yo lo dije ahora, pero sí. Y desde ahí, papi, pues, normal. Y después, este, papi, se convirtió en que el chamaquito cayó preso. y contra el papi Fabian todo el tiempo ha tenido las ganas de siempre fue un chamaquito bien y ya se le veía esos aires de que él quería él era el manejador de Anuel en las ligas menores él era mi violinista pero también era el manejador de Anuel en las ligas menores tú eres como que violinista bien cabrón en las ligas mayores y a la misma vez era el manejador en las ligas menores de un artista open coming, de un chamaquito nuevo que era cabrón tarde o temprano cuando el chamaquito siguió creciendo así papi, todo mi corillo verde, yo mismo sabía incluso llegó un tiempo yo sabía que Fabian estaba volviéndose loco porque no sabía cómo decirme a mí que ya no iba a poder tocar el violín él no me lo decía a mí pero yo me enteraba ¿entiendes? que él estaba pasando por ese momento difícil y yo todo el tiempo estaba claro porque al principio cuando él me decía a mi hermana que no voy a poder ir a este viaje porque tengo que hacer esto con Anuel que si lo otro yo siempre decía a mi hermana eso es lo que tú tienes que hacer ¿sabes lo que te digo? porque papi todo el tiempo cuando tú estás al lado mío papi yo lo que quiero todo el tiempo es la evolución para ti ¿entiendes? todo el tiempo yo quiero la evolución para ti con el mismo Luyan había gente que no soportaba Luyan pero yo te obligaba que si tú querías que yo saliera en tu canción yo iba a ir a tu estudio con DJ Luyan que nos traiga ese mamabicho para acá ah pues papi ese es el que me graba a mí ah diablo y yo te metí a Luyan por ojo boquilari ahora todo el mundo quiere decir díselo Luyan pero nadie quiere decir Luyan antes tampoco Luyan es un mamabicho Luyan tiene una actitud ahora que no está contiendo yo digo y ahora está conmigo peor todavía vamos para adelante tú sabes lo más cabrón es el DJ más famoso del reggaetón ah papi le vas a seguir dando a la que si lo otro sí porque lo es ya 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 eso que literalmente esto fue lo que pasó el brother se convirtió en el manejador papi con trabajo porque eso no fue vuelvo y te digo no fue que incluso hay artistas que han llegado a decir al mismo Manuel y a mucha gente yo me entero de todo lo que pasa en este género si tú no quieres que yo me entere no lo piense o no lo diga yo me voy a enterar no lo piensas no lo pienses sí porque es que yo me entero de todo le han dicho a Fabián no antes le decían que no tenía la experiencia para manejar un artista con Manuel papi esto ya lo has escuchado muchas veces esos películas y yo decía que no y es el único tipo que ha estado ahí con él firme preso que si queriendo con ganas de aprender que puedo hacer para hacer esto a ver a siempre que yo puedo hacer para hacer esto mire y como es esto y como como se hace esto y todo era para ponerlo en práctica con Anuel y cuando Anuel salió de la cárcel ya había muchas cosas montadas fue Fabián que las montó aprendiendo porque cuando Anuel salió tenía el camino hecho ya directo para la cima miren montate aquí y todas esas cosas se realizaron de este lado muchas cosas papi dale esto hay que hacer esto el mando de su carrera fue cuando él estuvo preso y ahí fue que se realizaron este circuito de estrategia durísima cuando él salió cayó brincó en un trampolín que él cayó donde él se esperaba lo que iba a pasar con él y se pasó todo llenó todas las expectativas ¿por qué? ¿tú sabes por qué? porque tuviste gente leal a ti tuviste gente que mientras tú estabas trancado movió muchas fichas para que cuando tú salieras encontraras un camino bufiado para ti gracias a todas esas cosas él es el artista que es hoy en día que yo me siento súper orgulloso de ese cabrón a eso voy porque estoy cubriendo todas las áreas contigo en estos momentos la relación de ustedes ¿cómo está? ¿está bien? porque ahora pues tienes dinero y tú eres fiel predicador de que si el dinero no te cambia no estás haciendo dinero ¿es el caso a Noel? otro es que yo le entiendo la relación no es lo mismo que antes pero yo no veo que está mala porque es que yo no tengo problema de nada personal en contra de él ok ¿entiendes? no es que yo no quiero verlo arriba no es que yo lo quiero ver muerto no es que él mató a alguien mío no es que yo maté nada pensamientos chocaron hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo ok yo no caigo yo las digo muchas veces he cometido el error de que no sé cómo llevar el mensaje directo confundo soy bien caro soy bien directo si tú no tienes esto aquí bien atornillado vas a pensar que yo te estoy amenazando te estoy hablando malo o algo así ¿entiendes? pero no estoy trayendo las cosas como son entre él y yo yo lo que pienso que fue una pequeña diferencia yo no tengo problemas con él yo no lo envidio como me he enterado que ha dicho por ahí para leerse es que yo me río bien caro porque dentro de mi corazón no existe eso para nadie si no no hubiera puesto tanto mi brazo para que muchas cosas fueran una realidad bien yo no soy así yo hago las cosas porque siempre tengo una mente muy fuerte ¿entiendes? y sé lo que puede pasar y él es un chamatito dentro del talentoso tiene idea buena tiene un flujito usando un guioncito bufiado hasta en su momento hay que darse hay que respetarlo yo me alegro mucho de todo porque yo he visto muchas cosas a las que él tiene que pasar y está claro mucha historia ¿verdad? que la gente no sabe y a lo mejor tú sí sabes porque viviste esos momentos yo hizo esto es una opinión esta es mi opinión yo visualizo como que Anuel tiene muchas cosas que tú tenías para los tiempos que tú dices que ya no dentro de tu historia que eras como el saíto como que ah ¿qué pasó? y yo cuando yo veo a Anuel yo digo oye Anuel tiene como que ese es el canel viejo ¿qué tú opinas sobre eso? ¿qué tú opinas? habla claro ¿no se lo ha dicho a él? cuando nosotros tuvimos la diferencia que tuvimos cuando él me contestaba para atrás yo sentía que estaba discutiendo con Alcán en el 2007 y no me quejo porque yo no puedo te está hablando de lo de Colaco ahorita ¿verdad? claro eso fue lo que él me enseñó a mí aplastar rápido de ataca directo yo era yo tenía esa actitud de la cual mucha gente se queja de Anuel hoy en día cuando yo veo a Anuel tan tan yo me río pero yo me veo y digo yo hablaba toda esa mierda bien cabrón la peor y es la verdad pero no por eso pero yo me quejaba cuando me juzgaban a mí por eso claro claro porque él no es malo él no tiene un mal corazón te lo puedo decir que no ¿entiendes? te lo digo y te lo digo y no él es un chamaquito él es un chamaquito que se ve en una posición donde papi no se quiere dejar no se quiere dejar y siente que está acorralado ¿entiendes? que es lo que yo veo papi lo mismo que yo te dije yo hice mucho dinero en mi tiempo en mi generación estos chamaquitos están haciendo cuatro veces más dinero más rápido el mismo cambio por el cual pasé yo y muchos de mis colegas de nuestra generación el estrés post dramático que se sufre en esta generación es más grande que el del que vengo yo yo lo puedo entender yo lo que puedo es desearle papi que se pegue a más gente buena que lo mantengan aquí ¿entiendes? y que ya después de ahí va a estar todo bien porque gente buena él tiene ¿sabes? él tiene personas a su lado que tienen mi sangre por la pena ¿entiendes? que yo sé que hasta de los hasta de las personas más puras que él pueda tener al lado tienen algo que ver conmigo yo sabiendo eso yo me siento cabrón él a mí no me tiene que mencionar que decirme que son mejores amigos pero eso es porque puse a los fanáticos claro dejen de estar poniendo veneno porque a última hora él a mí no me tiene que mencionar si yo sé que al final su propia conciencia su nombre le pasó Austin Austin que me mame el bicho dentro de él yo acá hablando mierda si lo dices bien cabrón si lo o no algún día que él necesite que decir lo otro Austin va a estar ahí porque Austin no tiene malas intenciones ¿entiendes? Austin no tiene y es lo que te dije ayer Austin Santo es un problema guayar conmigo es cabrón y yo a él no lo veo a él él no está él no está en mi lista de esa persona que a mí me gustaría hacerles daño para nada al revés al revés cabrón ¿me entiendes? lo dije en una entrevista al revés esto es algo que si los fanáticos paran de meter pila yo mirando hacia el futuro pienso que es algo que se puede arreglar y todo ¿me entiendes? porque no hay nada de que en el medio como diablo tú hiciste esto tú me robaste tanto tú cabrón sí sí que se salió del carril ya no hay arreglo esto es de por vida ahora a mí no me he hecho nada exacto hay diferentes maneras de pensar y ya yo no voy de acuerdo yo no hay ciertos comportamientos de él que a mí no me gustan como él dice a mí sin cojones me tiene lo que nadie piense está bien tú dices que a ti sin cojones te tiene como lo que nadie piense pues chequeate esta a mí sin cojones que a ti sin cojones te tenga lo que nadie piense a mí tampoco sin cojones ¿me entiendes? entonces ahí es donde eso es lo que yo veo que a ti sin cojones y vengo yo oh pues chequeate esta a mí sin cojones también ya no hay par de cosas después de ahí yo no veo nada de que no ¿por qué? si papi la familia está envuelta y aunque no estuviera la familia envuelta también no lo veo no lo veo a él yo no lo tengo así en esa lista de personas que a mí me gustaría pues dale ok déjame probarte esto no 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 para nada porque el chamaquito es bien que no lo veo